Ni define al padre por quien tuvo esa relación sexual con esa mujer. No, los padres se definen por tener voluntad de tener hijos. Procreacional, voluntad procreacional. Esta gente, vamos a poner como ejemplo, que no puede tener hijos de manera natural y les resulta muy engorroso empezar los trámites de adopción, eligen, eligen, tienen ganas de ser padres, pero eligen alquilar un vientre. Y acá vamos al tema del alquiler. No vamos a poner alquiler. Acá hay una mujer, una mujer también, una mamá también para muchos, que alquila su vientre, que es la que va a llevar la gestación. La gestación. La gestación se va a llevar en el vientre de esta mujer. ¿Sí? ¿Y por qué dice un tercer círculo? Claro, ¿qué ponemos adentro de esta mamá de gestación? Uno de los gametes, usted sabe, ¿no? Espermatozoide, óvulo. Óvulo. Uno de los dos tiene que venir acá. Uno de los dos. Pero supóngase que la familia, justamente, vamos a ver, el varón es estéril. Tiene dificultades. Va a un banco genético que, con la debida autorización, que todavía se tiene que ver cómo se va a hacer, ¿no? Un banco genético que provee, claro, provee el semen. Lo mismo puede pasar con el óvulo de la mujer. Al revés. Como estamos hablando de madre, no es que queremos dejar de lado a los padres. Sigamos hablando de madres. Tenemos acá una mamá, tenemos acá una mamá, y acá una mamá innominada. Porque supóngase, voy a poner I de innominada, que el óvulo que se va a implantar acá viene de un banco. Con lo cual yo no sé quién lo proveyó. No se sabe. Hay donación de óvulos. Doy donación de óvulos. Siempre a través de institutos registrados. Y todo esto, de acuerdo con el principio general del código, según manifestaciones que tienen que estar hechas por formulario, firmadas. Antes de que intervenga el juez, uno tiene que manifestar esa voluntad de ser madre de... De esta manera. De esta manera. De tener una gestación en la panza de otra mujer y con el óvulo que aporta otra mujer que no sabe quién es. Un alto con esto. Sí. El óvulo. El óvulo. No hay nada, tampoco hay nada legislado acerca de este óvulo que hace este viaje. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuándo se es persona? Persona se es desde el momento de la concepción, ¿sí? De la concepción. O sea, persona se es cuando espermatozoide y óvulo hacen un embrión. Ahora, el embrión se tiene que implantar. Lo que dice la ley es... Claro. Cuando se implanta, hay persona. ¿Y antes? Cuando se unió ese espermatozoide con ese óvulo. Pero no está implantado. No está implantado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¡Hop! Pregunta. Una pregunta. No está legislado. Hay quien dice, es una cosa. ¡Epa! Es una cosa poco importante. El embrión, ¿eh? El embrión antes de ser puesto en la panza de la mujer que alquila. Acá ya no hay dudas. Cuando está en la panza ya no hay dudas. Es persona. Bien. El embrión es persona. Pero digo, es una cosa, una cosa poco importante, muy importante. O es persona. ¿La iglesia qué dice? Es persona. La iglesia dice, no, es persona. Desde que se formó el embrión, ya es persona. Bueno, una discusión antes de entrar en todo esto. Claro, todavía este embrión no está dentro de esta mamá de gestación y ya hay una pregunta sin contestar. Ya hay una pregunta sin contestar. Que esto también va a ser motivo de una ley que no está. No está. No le voy a escribir, pero no está. No está esta ley todavía. Bueno. Supongamos que contestamos esto y tenemos el embrión adentro de la mamá de gestación. Lo que no hay duda es que una vez que el embrión está acá, acá hay una persona, esta señora comienza... Bueno, no, nada. Su cuerpo gesta ese embrión. Exacto. Ahora, ¿quién es esta mujer? Madre es la que pare, habías dicho al principio. Bueno, entonces yo te digo, para la genética... Sí. Bueno, yo agarro a un médico genetista y le dice, no, un momentito, una persona es de quien aportó el óvulo y de quien aportó el esperma. Se le hace un estudio de ADN y le da la mitad de acá y la mitad de acá. Y la mitad de acá que no sabe quién es. De acá no sale nada, genéticamente. Genéticamente no, esta señora pone la panza. Perfecto. Sí, y los nueve meses. Perfecto. Que no es poco. No, claro, es muchísimo. Es muchísimo. Muchísimo. Bueno, pero vamos al tema genético. Sí. Entonces, tengo una mamá... Inseminada. ...acá, que no se sabe quién es, y tengo una mamá, para el código nuevo, es mamá. Una mamá que quiere ser... Por voluntad. Por voluntad. Vamos a poner voluntad acá. Con mi letra muy mala. Que es tan mamá como esta, y tan mamá como esta. Y para el... Ah, bueno, ahí tenés. ¿Te lo respondo? No te lo puedo responder. Bien. Bueno, pero sigamos. Pero sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos. La señora tiene la voluntad, la señora pone la panza, y bueno, hay... Una señora que puso el óvulo. Una señora, yo no puedo decir un banco. ¿Quién es un banco, una institución? No, 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 nadie es hijo de una institución. No. Alguien puso ese... El gameto, ese material genético. Bueno, la señora que alquila el óvulo acá. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer, para muchos, es mamá. Es una mamá. O va a parir. Tiene la panza, es mamá. Y va a parir. Y seguramente, una vez que parió, ¿qué dice uno? ¿De quién es la criatura? Ah, lo acaba de tener la señora del... Claro. ¿Sí? A los romanos. Pero, por supuesto. Claro. ¿Los romanos? No, ¿qué parió? Pero para la ley, esta mamá y este papá también, ¿no? Sí, claro. Son padres. Padres es el que tiene la voluntad. Lo define el proyecto con todas las letras. Ahora, después, si los diputados y señores lo modifican, es otra cuestión. Le digo al día de hoy. Y aparte, porque probablemente este papá, estos papás voluntarios, este papá puso el semen o esta mamá voluntaria puso el óvulo. El óvulo. Uno de los dos. Depende de la imposibilidad que alguno de los dos tenga para concebir de manera natural. Ahora, yo te decía antes. Sí. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué pasa con ella? No hay reglamentación. ¿Sabés qué dicen algunos? Esto puede provocar que sea... Todo... Ah, otra cuestión muy importante. Disculpen que me lo haya pasado antes. Esto no es un contrato. Esta mujer que tiene... Esta pareja tiene voluntad de ser papá. No contrata con la mujer que pone la panza. Le pide. Voluntario. Es voluntario. No es oneroso. No es un contrato. No es un negocio. No es un negocio. Así está pensado y plantado. Eso es medular. No es negocio. De ninguna manera. No dice, ah, no, yo conozco a fulano de tal que pagó 30 lucas. No, no, no. Por eso es cuando uno dice alquiler de vientres. Cuando uno dice alquiler es porque está en fin de lo que hay dinero. Alquiler es un contrato. Alquiler es un contrato. Es un contrato. Más bien, no, no. La expresión lleva a equívocos. No, no está pensado así ni está escrito así. Si lo digo, no, 100 millones de veces. Esto es voluntario de solidaridad. Como quien... Totalmente. Como Sandra Mianovic que donó su riñón. Es solidario. Es solidaridad. No hay dinero. No. Bien. Por eso dicen, puede ser cualquiera esta mujer. Porque uno piensa, y le van a decir a la doméstica, van a ir a lugares pobres y por debajo de cuerda le van a dar un peso. Se va a crear toda una cuestión. Bueno, hay que controlar eso. En realidad, nosotros qué podemos decir, no hay ley. Que yo le pueda decir, no, miren, la ley tal dice que hay que hacerlo de determinada manera. No, no hay ley. Por eso, atención, ¿qué hace el proyecto? Principio general. No es por guita, no es por plata. Perfecto. Es fundamental. Y el control de eso es fundamental. Y el control de esto que tiene que ser con control judicial, tiene que haber un juez acá que controle esto. De hecho, se habla de esa cuestión. Entonces. Nace el niño. Nació el pibe. Piba. Pibe, piba. Muy bien. Antes de nacer, te voy a poner más difícil todavía. A ver. Antes de nacer. La señora que aceptó esto, ¿se puede arrepentir? Sí, y dice, es mi hijo. Mirá. Yo lo gesté, es mío. No se puede arrepentir ni esta mujer que tiene la voluntad. Yo tengo la voluntad hoy, mañana no, no, no. Usted tiene la voluntad, es como si fuese madre. Desde el momento que se implanta la embrión acá, su voluntad queda sellada a fuego. Usted va a ser madre, dice el proyecto. ¿Sí? Usted no se puede tirar para atrás. No, 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 no. Esta, ¿eh? Y qué pasa si la que se tira para atrás es esta. Dice, me encariñé, es mi panza, yo lo gesto, me patea a mí. Sí. Es mío. Yo lo siento y además... Es mío. Hay un extraordinario... Una conexión, a ver, los que hemos sido madres lo sabemos. Vos lo sabrás perfectamente. Sí, no, es una locura. La lactancia y todo el intercambio que hay afectivo y emocional al respecto. Entonces, si antes de parir lo aborta, ¿quién comete el delito? ¿Ella que es mamá para la ley o ella que lo abortó? Pero no se la quiero complicar. Voy a lo que me dijo Florencia porque tenemos poco tiempo. El tema de nació, no, me lo quedo yo. Un lío fenomenal. Lo va a tener que resolver un juez. Saben que en Estados Unidos se planteó temas parecidos. ¿Y sabés cómo se resolvió? ¿Cómo se resolvió? La criatura fue a la mamá que la quiso pero que no la pudo tener, fue a esta pareja y a esta mujer le dieron un régimen de visitas. Mirá vos. Le dieron un régimen de visitas. ¿Cómo será en la Argentina? No lo sabemos. ¿Qué van a decir los jueces argentinos? No lo sabemos. Pero esto es un temazo. En Brasil una de las novelas más taquilleras, como si, ¿viste esas novelas romper ratings? Sí. Se trató de esto, se llamaba Barriga de Alquilar, la novela. Y trataba exactamente eso. Y vos estabas tan encariñado con cada una de estas partes que realmente te ponían en una situación emocional y esto se hizo antes de que saliera la ley. ¿Sabés cómo se puede solucionar esto? Y se solucionó así en la novela, con régimen de visitas. Con régimen de visitas. Pero una posibilidad es que esta mujer no sea cualquiera, sino que sea un pariente. Que sea un familiar. Bueno, podemos seguir con esto hasta el día del juicio final. No es esa la idea, es un noticiero. Gracias, Flor. Pero es interesante, este es uno de los temas. Es uno de los temas. Por ahí seguimos con algún aspecto el martes, porque como bien dijiste, todos los martes y jueves nos vamos a referir a puntos del proyecto de reforma de la ley que rige nuestras vidas. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Una pausa chiquitita, ya venimos. Una pausa chiquitita, ya venimos.